Viene al centro, sobre el área, tercero arriba, Girotti la mete sobre el área Le quedó a Barrito Barrio, Barrio se enganchó, lo tiene de derecha ¡Golazo! ¡Golazo del perro! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Si había alguien! ¡Si había alguien que en San Lorenzo se merecía hacer un gol así en el perrito Barrio! Porque corajió en la puerta del área, trabó, le ganó a Campuzano Y metió un derechazo que se metió en el ángulo Generador de fútbol, corredor incansable Definidor extraordinario Un ilusionista en San Lorenzo Diminuto es cierto Muchas veces choca y rebota, es verdad Pero nunca se resigna el perrito Barrio Siempre va, siempre quiere una definición extraordinaria El perrito Barrio explota el nuevo gasómetro Barrio, Barrio pone el 2 a 1 con un auténtico golazo ¡Gala San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo 2 a 1! Y no solamente la de Romero, sino la anterior El cambio de frente que hizo que San Lorenzo salga mucho del retraso Boca le queda a la Copa Argentina A Boca solo le queda la Copa Argentina para pensar en la Copa Libertadores Ojo que le están reclamando a Chavarría que vaya al bar, eh Yo no sé por qué situación Yo no sé si va, eh Puede ser que esté Nobsa y... Fue mojo, eh Puede ser que esté Nobsa y Girotti, eh Cuando cabecea la pelota Sí, sí, sí Puede ser que esté... Cabani se acerca... Cabani se acerca a Galloso Valentini también hace lo mismo Con el cuarto árbitro Que vayan al bar Todos los jugadores de Boca rodean al Chavarría Para pedirle que vaya al bar Si es Nobsa y obviamente no hace falta que vaya el árbitro del partido Pero sí que revisen la jugada Y eso están esperando en el banco suplente, se le dice No, no quiero... Ya es que me parece que te hago claro Girotti Marte es... Milimétricamente para mí está delante Ahora, que hay jugada de barrio, Jorge Porque muchas veces Venga de apurado pero esta vez pensó y realmente hizo un golazo ahora veremos si lo compalida o no a Chavarría pero realmente fue un golazo yo creo si la pelota a la mano si la pelota a la mano si la mano está en la mano en el momento de usar el impacto ahí vamos a ver recordemos que en el VAR está Jorge Balinio y en el VAR es Rodrigo Rivero están frenando la jugada que no se no se por nada el Chavarría viene caminando para el área offside le va a cobrar offside el que está en offside le va a cobrar un side no y la señal de batalla batalla que no lo dejó un segundo de Chavarría la señal que está haciendo batalla es un arquero que siempre vive con más de ver